Hace más de un año que la Escuela de Tenis del Club Miramar venía preparándose para participar en competencias nacionales, preparación que permite que cinco jugadores de la ciudad sean convocados a la Selección Santander en esta disciplina. Este proceso lo vivimos realizando hace un año para trabajar con la convocatoria. Es la primera vez en Barranca Bermeja que tenemos esta convocatoria. Categoría 12 años, tres barranqueños representando al departamento en el Nacional Interligas. En 14 años masculino tenemos dos jugadores también y en 14 años femenino uno. Esto es un logro importante, se debe a la entrega, disciplina de estos jugadores que día a día, sacrificando su tiempo, su estudio, vienen haciendo lo mejor, participando en torneos nacionales y este es el resultado, que los convoquen a la Selección Santander. Serán tres barranqueños en la categoría 12 años, dos en la categoría 14 años masculino y una jugadora en la categoría 14 años representando a la ciudad en Nacional Interligas. Porque es un deporte muy bonito, muy elegante y es muy divertido. Pues espero dar lo mejor de mí y poder llegar al triunfo para traer un nuevo logro a Barranca Bermeja. Es muy chévere porque va a ser mi primer año y hice mucho esfuerzo para ir a este torneo porque con la ayuda de mi papá, los entrenadores, de las personas que me están apoyando, voy a triunfar y a Interligas a ganar. Este evento inicia el 4 de julio y termina el 10 de julio, compitiendo con los tres mejores de cada departamento en la ciudad de Pereira. Vamos a tener una buena presentación, esperamos contar con un buen nivel técnico y esperamos traer grandes resultados. Este torneo se está llevando a cabo hasta el 10 de julio en la ciudad de Pereira, donde este grupo de deportistas espera ganar títulos que dejen el nombre del distrito en alto.